Cuando pienso en ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Sin perdida no Me ahogaba muy adentro Este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo, en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre he vivido en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te vi Cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza Presente gris Me abrazo a la nostalgia Porque así Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu cuerpo, en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Vivo como peregrino En noche sin luna Día sin sol Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Sin tu amor Tu recuerdo Me aliento Y consuela mi dolor Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Dando vueltas Dando vueltas En mi cama Y me abrazo Mi almohada Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Pero me vuelve La tristeza De un presente gris Cuando viajo En la nostalgia Cuando pienso En ti Música Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Te extraño Te extraño Dime ese dolor Estar sin tu amor Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Tu hermosura Y calidez Vienen a mi memoria En cada amanecer Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hecho de menos Tu calor Te extraño Me haces falta Te recuerdo Amor Y en mis sueños Eres tú Mi vocación Te extraño Me haces falta Te extraño Y en mis sueños Te extraño